Estados Unidos solicita formalmente a Reino Unido la extradición de Julian Assange por la publicación de documentos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán. Según el diario The Washington Post, la petición se habría enviado el pasado jueves a las autoridades británicas. El tratado de extradición entre Washington y Londres requiere que se haga efectiva en los 60 días siguientes a la detención de Assange, esto es, desde el 11 de abril. Estados Unidos presentó los primeros cargos contra Assange el mismo día de su arresto. En un primer momento acusado de conspirar para acceder ilegalmente a un ordenador del gobierno y después se le imputó otros 17 cargos por violar la ley de espionaje.